Saludos compas, bonito viernes, gracias por andar por aquí, vamos a platicar alrededor del rebaño sagrado, que se va moviendo, que si el Pocho Guzmán ha reaccionado al tema vestido roto, lo platicaremos, platicaremos sobre el posible once, que ya trabajó Paunovic el último día, y más, alrededor del rebaño sagrado. Empezamos, ¿Qué les parece? Porque el Pocho Guzmán, el día de ayer, reaccionó al gol, gualril, bueno, sí fue el gol, ¿No? En los entrenamientos, donde hace ese como esa como molestia en el pie derecho y luego baila, ¿No? Ahí está el video subido el día de ayer sobre el Pocho Guzmán, ¿No? O que Chivas mandó mensaje con el Pocho, pero a lo que voy, en Twitter, resubieron ese gol, y el Pocho, y bueno, y lo que decía en el tuit, era que, uff, se nota el vestido roto, ¿No? Hablando sarcásticamente, y el Pocho Guzmán reaccionó a ese tuit que posteriormente quitó, tú te podías meter al Twitter, al Twitter de de Pocho Guzmán, te metías a la sección donde él ha dejado los me gusta, y aparecía, ¿No? Que que había dado like el Pocho Guzmán a esa a esa publicación, ya no está, como para ponerles, miren, aquí está cuando el Pocho reaccionó como tal, creo que el compangulismo volvió a subir, igual me meteré al perfil de del chico que reaccionó hoy, y les pondré aquí la captura de pantalla, pero el Pocho Guzmán, si te metes ya a su perfil, ya no está, el punto es que el vestidor, compas, si había diferencias o no, espero que ya hayan quedado arregladas, ayer se comentó, ¿No? Informaba el compachema que hubo una carnita asada, hubo asadito, para que si hay algo que causaba fricción, se dijera, se liman asperezas, punto, y para adelante, el Guadalajara lo que menos necesita en estos momentos, es tener un vestidor dañado, que los jugadores no vayan con el profe, o el profe no vaya con los jugadores, tienen que ir todos parejos, para un mismo lado, un mismo barco, un mismo objetivo, entonces, pues ahí está, ¿No? El Pocho dejando claro que el vestidor no está roto como tal, ¿No? Este tipo de mensajes que manda el mismo Chivas y demás, pues es para calmar un poco las aguas de lo vertiginosas que están en estos momentos, las aguas están bruscas, el aficionado está encabronadísimo, haga lo que haga Chivas en estos momentos, si no viene acompañado de buenos resultados, va a ser hate, tras hate, tras hate, tras hate, entonces, la única manera de volverte a reconciliar con la afición, jugadores, ustedes saben quiénes son, cuerpo técnico, directiva, dueño, institución, con la afición, son resultados, compas, no hay más, resultados, que el barco se ve enderezado, y se cierre bien el torneo. Ahora, pues, hablamos de los entrenamientos en Verde Valle, el día de hoy, el Guadalajara cerró preparación, ya el Guadalajara está listo, quiero pensar, para enfrentar el día de mañana a los tozos del Pachuca, no se reportan bajas por lesión, y menos bajas importantes, afortunadamente, o sea, el el Guadalajara va con lo que puede elegir Belko Paunovic, no hay más, el Guadalajara debió haber cerrado ya una preparación a tope para darle la vuelta a la tortilla, no hay más, mañana ante su gente, que ojo, el noventa por ciento del estadio, aproximadamente, poquito más, podría ser, o poquito menos, está vendido en chivabonos, se da cita a la gente, yo tengo una teoría de que un setenta por ciento es gente que va a ir al estadio, y el otro veinte vendido son chivabonos extras, que buscan colocar, ¿no? Para sacarle un provecho, y cuando llegue la hora de los madrazos, dicen, para que no nos agarren curva, una nueva final, o o instancias grandes de liguilla, o un clásico nuevo, y demás, pues están aprovechando y agarrando más bonos para tener su boleto asegurado, es por eso que está sobrevendidísimo el estadio Acron en estos momentos, por lo sucedido el torneo pasado, o esperemos que haya un lleno, o sea, ojalá que la afición diga, venga, nos pides el apoyo, el apoyo ya está hecho, o sea, en compra de bonos, está hecho, yo espero como mínimo mañana, un setenta por ciento en el estadio Acron. Ahora, vamos con la alineación, compas, que es lo último que trabajó Belko Paunovic el día de hoy, viernes, probó un once, y es Guacho Jiménez en la portería, Alan Mosso en la lateral derecha, luego viene el pollo briseño con el chiquete y el chicote Calderón, la misma defensa excepto el Chapo ante el América, que es bueno ahí, el Oso González, el Pocho Guzmán en vez del Guti, y Nene Beltrán. Alexis Vega seguiría estando en el once titular, ojo, aunque puede haber movimientos, Marín y Alvarado, ojo, puede haber movimiento, se puede mover esto, y no me refiero a que si se va a Vega, se puede ir, Marín, pueden rotar a otro medio, pueden pasar muchas cosas, compas, pero esto es lo último que trabajó Belko Paunovic, digamos que es el once más próximo a que pueda suceder, y vamos a ver qué es lo que termina saliendo. Terminamos este video platicando un poco, se ha movido mucho, de hecho, ayer miré la página del analista, que pone transmisiones de los partidos, y pone que el Pachuca, o el Chivas contra Pachuca, perdón, porque Chivas es local, va por VIX Plus. Yo al día de hoy, viernes, me meto a la Liga MX, y dice, Chivas TV, Chivas TV, dice también TV Azteca, y dice, eh, TUDN. Me da a entender que es Canal 5, Azteca 7, Chivas TV, TUDN, los que van a transmitir el partido, obviamente VIX, si tienes el VIX, pues agarras la señal, pero sigue siendo el tema de la televisión abierta, hablando para México, o sea, Estados Unidos es fijo que es Telemundo, por más VIX Plus aquí, aficionados, y lo que tú quieras, allá en Estados Unidos es Telemundo, allá no tienen ese problema, pero está como muy revuelta la información, no sería buenísimo que ya Chivas salga, mira, el juego va por, mañana lo pone, mañana estaremos avisando, mañana estaremos con ustedes, o si no, hasta el rato, al rato hay Trabuco Rojiblanco a las nueve de la noche, compas, para que estén atentos, Trabuquito a las nueve, con Jesús, con Fer, para platicar todo el acontecer de el rebaño sagrado, y pues no queda más que recordarles, que mañana, si el juego es a las siete de la tarde, a las cinco cincuenta, estaremos conectados, a partir de ese momento, para platicar con todos ustedes, en cuanto termine el Chivas contra Pachuca, si gustas, nos volvemos a ver acá en vivo, estaremos para platicar con todos ustedes, a ver cómo le fue al rebaño y demás, y pues mañana la típica cartelera, no subiremos previa, si es VIX Plus exclusivo, subiremos por donde ver gratis, y en la misma transmisión en vivo, estaremos diciendo a qué página de Instagram vayan a ver el juego completamente gratis, de momento, yo me retiro compitas, les mando un fuerte abrazo, ahí estamos pendientes, y que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.